Amigos, estoy aquí con Margarita. Oye, Margarita, ese vestido está rete bonito. ¿De dónde te lo trajeron? Me lo hicieron. ¿Eh? Ay, caramba, vamos para acá porque me está pegando un poquito, un poquito el humo. Ay, ya me hizo también a mí casi llorar. A ver, vete para acá, maguito. A ver, vamos a ver tu vestidito. A ver, alguien que me diga. A ver, este vestidito, a ver, ayúdeme usted, por favor. Muy bien, a ver, véngase para acá, por favor. Este bordado, ¿cómo se llama? Punto de cruz. Punto de cruz. Y esas bonitas flores, este, ¿quién las bordó? Pues aquí las costureras. ¿De aquí del pueblo de Cocuchó? Sí, de aquí, sí. ¿Y esto cómo se llama? Esta parte. Blusa. Es una camisa. Camisa. Sí. ¿Guanengo? ¿No es guanengo? No es guanengo, es una blusa. Es una blusa. Sí, una blusa. De gala. Sí. De gala. Ella ya, ella ya se puso su vestido de gala. Oye, hija, ¿y a ti te gusta esta ropa? ¿Te gusta? Oh, te ves bien chula. Oigan. Y me llama también la atención, miren esta, este bonito. ¿Esto qué es? ¿Falda? Delantal. Es un delantal. Ah, delantal. El delantal. A ver, hija, dale la vuelta para que vean el delantal. Miren qué chulo está. Ah, pero aquí, miren. Ese delantal, sí es de aquí también. Sí. Pero este, ¿esta qué es? La náhuatl. La náhuatl. Esa no es de aquí, ¿verdad que no? Sí. ¿También la hicieron aquí? Sí. Lo hacen aquí también. Yo creí que era de Angaguan. Ah, no. Ah, también aquí la hacen. Oh, fíjense, amigos. Y yo tenía la creencia que solamente en Angaguan las hacían. No, aquí también es contra la moneda. Fíjense nomás, qué bonito. Oigan. Una pregunta. Date la vuelta, reina. Pero sonríe, por favor. No te quiero ver tan triste, lunita. Ah, no, así, así, chula. Oye, hija. Y. ¿Vas a bailar? ¿Van a bailar hoy los niños? Sí. Porque vi que la otra vez bailaba. Una vez que vine bailaban. Van a bailar con la banda allí los niños y los rancheros. A ver si van a bailar los rancheros, Feliciano. Los moros. Los moros. Y las niñas también van a bailar o no? En el baile, pues. En el baile. Ah, ya en el baile. Con el novio. Con el novio, sí. Con el novio. ¿Y el novio también se viste de traje o no? No. Nada más las niñas. Sí. Porque las niñas son más voladas. Y también las mamás. Sí. También las mamás son más voladas. Mira. Mira. Allá está, allá está. La tradición del vestido. Allá. ¿Aquella que está allá es tu papá? No. No. Tu tío. Oye. Entonces, ¿tu papá es el del sombrero? Es mi abuelo. Sí, ya decía yo que... No, ya está. Ya está grande, igual que yo. Ella es mi abuela. ¿Ella es tu abuela? Ella es mi tía. Ella es tu tía. Esta es mi tío. ¿Tu tío? Sí. Mi abuela también. ¿También es tu abuela? Tu tía, abuela, Angelina. Sí. Esta es mi tía. También. Oye. Tú tienes mucha familia, reina. Oye. ¿Y qué me dices tú de... de... aquí del pueblo? De tu pueblo, de tu rancho. ¿Qué te gusta? Mi tía. Ella es de arriba. Y otra a mi tía. ¿Y a ellas qué les gusta hacer? ¿A ti qué es lo que...? Se está cambiando a los niños. Pero a ti qué... Ah, muy bien. Cambiando a los niños. ¿Se van a poner trajecito? Sí. Oye. El niño otro no se puede poner chaleco. No voy a... ¿Por qué no se puede poner chaleco? No se pone cabida. Nada más se pone cabida. Nada más quiere eso. Cuando se llama, no quiere chaleco. Le ponemos y ya lo cerramos así. Ah, ¿no le gusta? Sí. Se lo andaba quitando y se lo quitó. Ah, pero a ti sí te gusta. Mira, al rato... No hay uno de niña. Ah. Ah, al rato todos van a tener traje. También, Angelina, sí se va a poner, ¿verdad? Maguito, también te vas a poner tu traje, ¿verdad? Sí. Bueno, al rato los voy a sacar todas entrajadas. ¿Y tú no te vas a poner traje, Vale? No. ¿Por qué no? Ya está vestida. Ah, ¿es en su vestuario? Mira, los zapatos. Ah, están estrenando, ¿verdad? ¿Están estrenando, Feliciano? Sí. Oh, está bien. Oye, reina, y esas adormilonas, a ver, voltea las adormilonas. Las adormilonas. ¿Esas de dónde las trajeron? ¿Esas de dónde? De Cherán. Ah, ¿allí las venden o ahí las hacen o qué? Las hacen. En Cherán. En Cherán. Las adormilonas. Mija. Mi mamá también trae uno de estos. Ah, es una tradición, miren, aquí. Si ustedes pueden ver, miren, allí, este. Mamá y otra abuela. Miren, mira, tu abuela Angelina, allí trae sus adormilonas. Y tu abuela Mago, mira. A ver, Mago, que se te vean tus adormilonas también. Que son una tradición también aquí. Ahí están, ahí se le ven sus adormilonas. Sí. Bueno. ¿Y qué es? No, a ratito se los va a poner. Oye, ¿y qué más te gusta aparte de poder tus adormilonas? A ver, ¿qué más te gusta? A ver. Peinarme. Peinarte. ¿No te has peinado? Ya te peinaste, ¿no? A ver, boteale. Como que te hacen falta. Se te ve muy, tiene muy bonito pelo, mira. Ah, ay, ándale. Otra trencita. A ver, levántatele. Levántatele. A ver, pues, levántale, porque se va, pues, bien. A ver, a ver. Aquí lo tengo, eh. Ah, ándale, ahí está la trencilla. Ahí está la trencilla. Ya ven, miren, la vanidad de... Miren, la vanidad de las mujeres es desde pequeñitas, desde chiquitas, ya son vanidosas. Les gusta, les gusta lucir sus atributos. ¿Y qué mejor forma? Hace para allá, reina. Hace para allá, hace para allá, hace para allá. Aguas ahí nomás con el... Vamos a ver, miren. Vean. Y... Ahí está ya el borrego de cámaras. Y miren. Mire, maestro. Y miren, sí, ahí vamos. A ver, a ver, a ver, aguantame ahí un poquito, maguito, espérate. Y miren, y miren, los zapatitos, los zapatitos ahí están, que son, son unas, son guarachitos. ¿Y los guarachitos de dónde los traen? De la plaza. ¿De dónde? De la plaza. ¿Aquí los compraron? Sí. Entonces son guarachitos. Esto forma el traje de gala de los niños aquí. Ahí está mi papá, Ira. A ver, a ver, ¿dónde está tu papá? Ah, Ira, ese es tu papá. Oye, está re guapo. Está re guapo tu papá. Este es el traje, amigos, que usan los niños para las fiestas aquí en la comunidad de Cocucho. Le doy las gracias a... ¿Cómo se llama usted, chula? Margarita. ¿Cómo? Margarita. Maguito, Margarita. Margarita, ¿qué? ¿Luna? Margarita, Molina. ¿Molina? Ándale. Muchísimas gracias, Maguito. Gracias. Ya lo saben, amigos. Compartan nuestra música, baile, tradiciones y cultura aquí en Cocucho. Saludos para todos ustedes. Estoy en el Cotillado 39 en YouTube y en el Cotillado 39 en Facebook. Esta fue... Mago y... su traje. Dale la vuelta, reina. A ver, si ella me trae este traje para que lo vean. Miren qué hermoso traje. Véanlo. Y qué hermosa niña. Saludos para todos, amigos. Gracias. Diles adiós. Diles adiós, hija. Diles adiós. Adiós.